Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos diariamente para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina en el video de hoy vamos a hacer un trabajo de prosperidad infinita el trabajo está formulado para traer la prosperidad y la paz económica al hogar también para poder, se puede utilizar también cuando tenemos un comercio esperamos que el comercio reflote o crezca o le de ese crecimiento que estamos esperando para mejorar nuestra economía, nuestra vida y nuestra prosperidad que eso es lo fundamental de este trabajo trabajo sencillo, con algunos pasos para hacer pero no muy difícil y que espero que les sirve, que les funcione y que lo puedan utilizar lo primero que hacemos, les explico primero tenemos que tener sí o sí, para hacer este ritual tienen que tener jardín o si no tienen jardín al menos compran una maceta con una planta porque es fundamental para finalizar el trabajo si no tienen jardín y no tienen una maceta con una planta o no la compran no hay otra manera de armarlo así que eso es para si preguntan abajo y si no tengo jardín y si no tengo planta, bueno no, la forma es esa y si no tienen, compraron una maceta y lo arman ahí así que bueno, primero tomamos un papel en blanco en el papel colocamos el nombre de todos aquellos que queremos que sean parte de esta prosperidad normalmente se colocan los nombres de todas las personas que viven en el hogar o todas las personas que son parte del negocio en el que quieren trabajar si es lo que deben hacer, es poner el nombre de todos para que bueno, para que sea la energía, se distribuya entre todos los que están ahí tomamos el papel que le colocamos los nombres y luego lo cortamos en trozos pequeños ¿si? todos trozos pequeños y lo acomodamos dentro de un bol de esta manera los trozos pequeños acá y lo acomodamos en un bol una vez que tenemos esto, no importa el tipo de flor que coloquen es cualquier flor que ustedes tengan en su jardín o que puedan conseguir yo en mi caso utilizo como los que ya saben, yo estoy acá en invierno utilizamos flores secas porque son las únicas que podemos conseguir en este lugar en esta época donde hay nieve, frío por todos lados, no hay flores pero ustedes utilicen la que tengan a mano no hay un tipo de flor especial para hacer esto ¿si? ponemos pétalos de flores colocamos arroz un poco arroz de abundancia colocamos alguna legumbre no hay ninguna en especial, yo acabo de usar unas lentejas pero ustedes utilicen la legumbre que tengan a mano para esto y azúcar blanca común una vez que tenemos armadito todo esto tomamos un huevo un huevo común de gallina no es ni el color ni de donde lo quitamos compramos del supermercado utilizamos ese huevo vamos a montarlo y vamos a colocar esto dentro y acá con nuestras manos con nuestras manos vamos a mezclarlo es un poco sucio para hacerlo pero bueno, es la forma de completar este trabajo una vez que tenemos armadito voy a limpiar un poco primero y continuamos limpiarme porque si no es muy difícil seguir trabajando así una vez que lo tenemos listo debemos tener un plato donde podamos trabajar el plato no se desecha así que utilicen el plato que ustedes quieran porque el plato lo lavamos y lo seguimos utilizando normalmente en nuestro hogar ponemos la mezcla en el plato toda la mezcla en el plato de esta manera lo desparramamos un poco queremos que se energice todo el material que vamos a usar así que lo vamos a abrir un poquitito así lo limpio de nuevo luego tomamos una vela blanca la cual vamos a limpiar primero con alcohol y un paño limpio para quitar todas las impurezas y le ponemos el nombre yo les diría que pongan el nombre suyo nada más en ella que son los que están haciendo el trabajo porque ya dentro del trabajo están involucrados todos los participantes de la familia o del negocio entonces colocamos solamente el nombre suyo lo ponemos en contacto con esta mezcla no importa el lugar pero sí que esté en contacto con la mezcla de esta manera y encendemos encendemos, dejamos consumir que se consuma completamente una vez que esto se consumió que se terminó la vela tomamos los restos y lo ponemos en este caso por eso es que les decía que si no tienen un jardín dentro de su hogar o no tienen una maceta no es el trabajo para ustedes o deberían comprar una maceta para usarlo esto lo colocan dentro de la maceta donde haya una planta donde haya vida para que esto que esto quede ahí germine ahí se mantenga ahí en el jardín hacemos exactamente lo mismo tomamos esto hacemos un espacio en el jardín lo tiramos, lo dejamos ahí y lo tapamos y ahí queda es importante que esté dentro de nuestro hogar dentro del lugar donde vivimos dentro del lugar donde estamos porque ahí es donde vamos a seguir recibir esta carga de energía para esta prosperidad infinita no lleva ninguna luna se hace cualquier día de la semana en cualquier horario en cualquier momento así que es muy fácil muy sencillo de hacer espero que les sirva espero que lo utilicen van a notar los cambios rápidamente cuando hacen este tipo de trabajo espero que les guste compartanlo para que otra gente se pueda beneficiar con este tipo de ritual y nos vemos en el próximo video un abrazo muy grande a todos adiós